Se perpetró un robo a mano armada. Dos delincuentes entraron con armas de fuego y rumpieron en este local, enfrentaron a las personas, a las clientas que se encontraban aquí, les sustrajeron sus pertenencias como celulares, dinero en efectivo, maltrataron y agredieron no solamente a las clientas sino también a las menores de edad que se encontraban aquí y luego se retiraron. Tuvieron piedad por los niños, una niña de 15 años fue golpeada con la pistola tres veces, una en la manicure, dos dentro por no dejarla entrar adentro y a una clienta también le golpearon la cabeza, lo que estaba acá la clienta esperando que la atienda, lo robaron el celular, la cartera y lo golpearon porque se resistió, no se dejaba quitar y que estaba con un niño de 9 años. Para mí es un secuestro, un robo armado y amenaza de muerte porque él cada rato anunciaba que nos iban a matar si hacíamos un mal movimiento y secuestro ¿por qué? Porque ellos entraron de frente y cerraron la mampara. La mampara yo estaba trabajando cerrado pero cuando entró la última clienta yo estaba con las manos ocupadas y todas estaban ocupadas y le dije a la chica, a la misma clienta que lo abriera la puerta y entrar y que lo cierran, pero cuando estábamos conversando estábamos súper ocupadas, no nos olvidamos, no pasó ni 7 minutos, 5 minutos ellos entraron. Llevaron 4 celulares y la plata, una clienta me dijo que se lo llevó un 500 y la otra su cartera monedero rosado pero no la cantidad no y de la otra clienta tampoco no le he vuelto a preguntar porque me da mucha pena, ¿no? Sí, luego usted acudió a la comisaría a poner su denuncia y ahí lamentablemente se encontró con otro escenario que a usted la hizo desistir de poner su denuncia. Mira, ir a la comisaría para mí no es mi idea irme ahí porque toda la vida no me han hecho caso. Por eso yo lo que quiero y lo que quise es sacarle por todas las redes sociales a esos malditos para que sean conocidos y tengan pena de sus hijos, de sus padres, de sus no sé, X, ¿ya? Yo me fui a la comisaría y me dijeron que me espere media hora para que vengan acá a la peluquería y le digo, ¿por qué tengo que esperar media hora? ¿para qué van a ir a la peluquería? Y acá tengo todas las evidencias, tráeme un CV, tráeme fotos, si no, no te hacemos caso. Me vine a mi casa y de ahí al día siguiente me fui a la de Príncri, me dijeron, si no te han robado más de 12 mil soles, no te vamos a hacer caso, regresa hasta la comisaría de Santanita. Gracias.